Tercera ola y se incrementa la demanda de las pruebas de antígeno nasal en el Cambódromo. Incrementa la solicitud de pruebas de COVID-19 en el Cambódromo. Hoy se registraron largas filas en el sector vehicular. Se ha visto que en estas últimas dos semanas se ha visto un incremento de demanda y de casos sospechosos en la estación. ¿Cuántas pruebas aproximadamente se realizan diario? Aproximadamente 500 pruebas diarias. Sin embargo el sector peatón trabaja con otro sistema de atención para evitar aglomeración. Hemos ideado numerarlas. Se da una numeración y se establece de qué hora a qué hora van a tener la oportunidad de realizarse su prueba. Así realizamos cerca de 40 pruebas por cada hora y establecemos ese nivel de que las personas no estén conglomeradas y no se expandan los contagios. Vecinos exigen que se agilice la atención. Estamos esperando ya 6 horas nosotros y posiblemente vamos a salir en unas 2 horas más, 3 horas tal vez. Porque como hay hasta donde estoy yo son 10 autos, yo me imagino que son 3 horas más que vamos a estar operando ahí.